Ahí están los éxitos de la brisa y cómo se escucha el grito de Hermosillo. Eso raza, muy bien, ahí estamos. Vamos a complacerles un montón de profesiones y que nos hacen ustedes, vamos a tratar de darles gusto con mucho cariño. Venamos con todo el ritmo de la brisa y nos da mucho gusto la presencia de toda esta gente bonita que está aquí. Hemos estado por muchas partes de nuestra república y Estados Unidos y en ninguna parte gritan como en Hermosillo. Ángel, pues vamos a avanzar rápidamente y seguimos con los ritmos. ¡Ánimo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!